La Diada, una historia crítica. El 11 de septiembre de 2013 se inauguró frente al Borne una señera gigante sobre un asta de 17,14 metros, en memoria de los defensores de Barcelona durante el asedio de 1714. Aquesta señera mai va ser unejada pels defensores de Barcelona al setxe de 1714. A lo largo de la guerra de sucesión, las tropas catalanas no usaron nunca la bandera con las barras. Siempre fueron banderas con imágenes de santos patronos protectores y fondos de distintos colores. Incluso el regimiento de reales guardias catalanas, su bandera era la Cruz de San Jorge. En 2014 y con motivo del tricentenario, el Borne se convirtió en la zona cero de las celebraciones que llevó a cabo la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona para conmemorar esos hechos. Por toda Cataluña se realizaron obras, se celebraron eventos, exposiciones, recreaciones y todo tipo de actos culturales para recordar a los catalanes la pérdida de sus libertades a manos de los ejércitos franco-españoles. Con una comunicación impecable, el tricentenario fue un éxito y el mensaje caló en buena parte de la sociedad catalana. Pero, ¿fue cierto lo que nos contaron? ¿Explicaron lo que pasó? ¿O, en cambio, fue una construcción idealizada del pasado con intereses políticos? ¿Ese interés por la diada venía de lejos o era una celebración reciente? L'any 2013 es van inaugurar les polèmiques obres de rehabilitación del Mercat del Borne per l'Ajuntament de Barcelona. L'obra va costar 74 milions d'euros. De modo que es final del XIX cuando realmente la memoria dramática de los hechos de 1713-1714 es cuando esa memoria se evoca. El 11 de septiembre de 1714 no se celebra hasta finales del siglo XIX. Es lógico si tenemos en cuenta que es en ese momento, finales del siglo XIX, los últimos años, esa década de los noventa, cuando nace el nacionalismo catalán. En 2014 se apuntaló un mito construido durante décadas imaginando un pasado que no fue. En este documental un grupo de historiadores explicarán la cara más desconocida de un conflicto que marcó el destino de los catalanes para siempre. La muerte de Carlos II, el 1 de noviembre de 1700, puso fin a la dinastía de los Austrias en España. Aunque hubo muchas presiones nacionales e internacionales, la designación de Felipe V como sucesor de Carlos II estuvo perfectamente ajustada a las leyes sucesorias existentes en la monarquía española. En su testamento nombró único sucesor al candidato de la Casa de Borbón, Felipe de Anjú. Era más próximo el parentesco de Felipe de Anjú. ¿Por qué? Pues porque María Teresa de Austria era la hija mayor de Felipe IV. En cambio, Mariana era una hija de Felipe III, por tanto una generación anterior. Y naturalmente siempre se cuenta a partir del rey más próximo reinante en España. Un catalán, Manuel de Saint-Menard Homs, embajador de España en París, fue el encargado de dar la noticia al nuevo rey. Con la subida al trono de Felipe como rey de las Españas, su abuelo pasaba a ser el monarca más poderoso de Europa. Parecía que si había una potencia que podía garantizar con su respaldo el hecho de la integridad de la monarquía española, era precisamente Luis XIV, era precisamente Francia, eran los borbones. La potencia con más territorios del globo se unió a la primera potencia militar y económica de Europa. Nacían las dos coronas. Temerosos del poder de los borbones, Inglaterra, Holanda, Prusia y Austria formaron la gran alianza en La Haya en 1701. Los aliados, el imperio y las potencias marítimas, Inglaterra y Holanda, y otros, en fin, estados que se habían sumado, comenzaron la guerra. Y entonces Felipe V cambió sus planes y decidió ir a Italia. Concretamente a Nápoles, precisamente porque la guerra comenzó en Italia. En mayo de 1702, la gran alianza declaró la guerra a los borbones. Empezaba la primera guerra global de la historia. Pero, ¿qué ocurrió en Cataluña? En septiembre de 1701, el nuevo monarca entró en el Principado, aclamado por el pueblo. Y dispuesto a seguir con todas las tradiciones y todos los rituales y todo el ceremonial típico de la llegada de un nuevo rey al trono. Entre 1701 y 1702, se celebraron las primeras cortes catalanas que se cerrarían con éxito en 100 años. El 4 de octubre de 1701, él tuvo mucho interés en que fuera inmediato. Se reunieron los representantes de las cortes del Principado en el Salón del Tiney. Y Felipe V juró las constituciones de Cataluña y, a la vez, en correspondencia, fue jurado como conde de Barcelona. Incluso austriacistas como Feliu de la Peña reconocieron la generosidad del rey afirmando que las cortes fueron las más favorables que había conseguido la provincia. Felipe V había demostrado su sentido foralista viniendo a Barcelona a casarse en Barcelona como testimonio, digamos, de identificación con los catalanes, jurando los fueros, convocando las cortes de 1701-2, demostrando, en definitiva, cumpliendo todos los deberes constitucionales. Hizo grandes concesiones a muchas de las peticiones que se le hicieron. O sea, están publicadas y, por tanto, se puede constatar perfectamente. Con la llegada de los Borgones se acabaron las interminables guerras con Francia. El ejército español se retiró a Italia y, después de décadas, la paz reinó en Cataluña. Pero... El viraje, lo que podríamos llamar el viraje de la sociedad catalana respecto a la posición austracista, pues todavía sigue constituyendo un misterio. Algunas importantes familias catalanas se habían enriquecido suministrando bienes al ejército. Al llegar la paz, se acabó el negocio. Los Feliu de la Peña, los Dalmau, los Dalmases... Serían algunas de estas familias que empezarían a organizar un partido austracista en Cataluña. En comptes d'explicar que va ser un error d'aquestes elites que no tenien res a guanyar, tot i que s'ho pensaven i, en canvi, molt a perdre, es manté la persistència del victimisme perquè aquesta mateixa institut és la que ha predominat, malauradament, posteriorment. Los austracistas eran los partidarios de derrocar a los Borbones y dar la corona española a la Casa de Austria de nuevo. Su candidato era el archiduque Carlos de Austria. Mientras tanto, en la Cataluña central, estalló un conflicto con el poder económico en la comarca, entre varias familias de Vic, los Regás y los Cortada, y otras de Manlleu, los Herm y los Vila. El desencadenant de la guerra de su obsesión a Cataluña va a ser una pilota. Una pelea en 1703, durante un partido de pelota entre miembros de estas familias, desencadena una ola de violencia que causa decenas de muertes. El Carles Regás y el Antonio Cortada estaven mirando un partido de pilota que estaven jugando el Féper y el Martí Vila. En un momento dado, una pilota perduda va pasar al cantó de Cortada y va acusar a Herm de estar borracho, dient-li que el buen rojo os ha picado. Aquesta ofensa en público va ser el desencadenant de una serie de conteixements que al cap de pocas setmanes encendría toda la comarca de la Plana de Vic. El virrey Velasco, sin apenas tropas a su disposición, intenta poner orden llamando a Barcelona a los culpables de los enfrentamientos. Para evitar ser detenidos, estos se declaran en rebeldía y partidarios del archiduque. Buena parte de estas familias, relacionadas entre sí por lazos de sangre y económicos, deciden contactar con los ingleses a través de un antiguo socio y productor de aguardiente llamado Mirford Crowe, que es nombrado por la reina Ana de Inglaterra plenipotenciario. La reunión secreta se celebró en Génova, donde Antonio Peguera y Domingo Perera dijeron representar a los catalanes. En realidad, Peguera y Perera actuaron a espaldas de las dos instituciones catalanas más importantes de la época, la Diputación del General, Generalitat, y el Consejo de Ciento, el Ayuntamiento de Barcelona. De hecho, hasta el Ayuntamiento de Vic desconocía el viaje de ambos representantes. En Génova se pactó la entrada en la Guerra del Principado de Cataluña, que aportaría voluntarios y la tierra donde pelear. A cambio, Inglaterra pondría armas y dinero, además de tropas que desembarcarían lo antes posible. Para los asentistas, la guerra traería negocio, y para los vigatans, el nuevo rey traería el perdón. Los aliados ingleses y holandeses cumplieron su palabra y desembarcaron en España a principios de agosto de 1705 con el archiduque a la cabeza. Por parte catalana y en contra de lo pactado en Génova, los 6.000 voluntarios catalanes prometidos no se presentaron. Al ver que el alzamiento catalán no llegaba, el pretendiente Carlos reaccionó enviando un correo a todos los alcaldes anunciando su llegada e indicándoles que deben alzarse en armas y venir a su lado. Nadie respondió. El supuesto levantamiento catalán contra los Borbones se limitó a la zona de Vic. En el último momento, cuando los aliados se estaban planteando reembarcar, el príncipe Enrique de Gés-Harmstadt, último virrey de Cataluña durante el reinado de Carlos II, ordena a seis de sus oficiales catalanes que vayan a sus pueblos con un grupo de hombres armados para que fuercen a los alcaldes a alzarse en armas. La mañana del 19 de agosto de 1705, Juan Nebot llegó a Riudoms con diez hombres armados a las tres de la mañana. Se dirigió a casa del alcalde, levantándolo de la cama y obligándole a reunir al consistorio. A las cinco, y bajo coacciones, juró fidelidad a Carlos y renegó de Felipe de Borbón, llamando a las armas, somatén, a todos los varones del pueblo. Los alzados fueron así, de pueblo en pueblo, forzando a la rebelión. La mayoría de las poblaciones se entregaron sin resistencia, ya que no había ejército regular en Cataluña. Solo algunas ciudades, como Lleida, plantearon alguna resistencia. El más sonado fue Cervera, que se resistió con las armas y solo capituló cuando empezaron a quemar sus campos. Cervera fue Borbónica porque respetó los pactos que había establecido con el rey Felipe V en 1701 y 1702. Seguía así una tradición pactista de la comunidad que se había establecido desde la Edad Media con las autoridades del momento. Los condes de Barcelona, los reyes de la Casa de Austria y la nueva dinastía borbónica en la persona de Felipe V. Con motivo del tricentenario, el ayuntamiento de Cervera inició una campaña para blanquear la mala imagen de la ciudad entre el movimiento independentista, afirmando que en realidad jamás habían sido borbónicos, sino austracistas. En los últimos años se ha querido indicar que Cervera fue austracista. Una cuestión ligada a las intenciones de la paría actual de Cervera. Utilizando una documentación sin la crítica suficiente, donde evidentemente hay documentación austracista, pero bajo la presión de las armas de los rebeldes a la dinastía legítima. Legal. Cuando Cervera fue liberada por los borbónicos, volvió a sus pactos y de hecho fue borbónica como la había sido siempre. Según el historiador austracista Francisco de Castellbí, una fuerza aliada compuesta por ingleses, holandeses y leridanos, saquea la ciudad de Cervera del 1 al 4 de abril de 1706, convirtiéndose en la primera ciudad catalana en ser saqueada de la guerra. Felipe V premió la fidelidad de la ciudad de Cervera, entre otras cuestiones, con la construcción de una nueva universidad. En esas alturas de la guerra, la Diputación y el Consejo de Ciento eran proborbónicos y buena parte de los representantes en las Cortes de 1701 a 1702 también lo eran. Efectivamente se habla solo del sitio de 13-14 y hay el sitio de 1705 en el que efectivamente ahí son los sitiadores, son los austracistas, Barcelona entonces estaba en manos de los borbónicos y luego tomaron, finalmente los austracistas tomaron Barcelona y en 1706 se repite el sitio pero con protagonistas diferentes, son los borbónicos los que pretenden recuperar la ciudad sin conseguirlo. Al ver que la ciudad resistía, los aliados decidieron empezar un bombardeo indiscriminado sobre objetivos civiles. Una de las bombas cayó en el Palacio de la Generalitat, hiriendo mortalmente al diputado eclesiástico Francesc de Valls y Freixer. Aunque la institución y el cargo no tienen nada que ver con los actuales, en los listados oficiales de la Generalitat, este personaje consta como el 107 presidente de la Generalitat. Carlos había perdido a su primer enemigo político en el Principado. Finalmente la ciudad se rindió y unos 6.000 refugiados borbónicos salieron de la ciudad. Entretanto, Felipe reaccionó y puso cerco a Barcelona. Con Barcelona en sus manos, Carlos se aprestó en levantar unas nuevas cortes con representantes afines a su causa. En ellas, las cortes catalanas excluyeron a la Casa de Borbón del trono de España y declararon nulas las constituciones de 1702 firmadas con Felipe. Jurídicamente suponía que, si perdían la guerra, Felipe ya no tendría por qué respetar su parte del Acuerdo de 1702 y, por tanto, sería libre de abolir los privilegios y las leyes del Principado que quisiera. En el marco de 1706 fue misteriosamente asesinado el conseller de la ciudad de Barcelona, Nicolau de Sant Joan, lo que revela que efectivamente había enfrentamientos graves, enfrentamientos internos entre los propios sitiados en torno a qué posición adoptar, si la de la defensa radical o de una rendición condicionada y, desde luego, un caos enorme que vive Barcelona desde 1706 en adelante. Durante el asedio, el conseller primer, Francesc de Nicolau y Sant Joan, antecesor de Rafael de Casanova y máximo cargo del Consejo de Ciento, es asesinado en la Catedral de Barcelona, acusado de Borbónico. Con este magnicidio, Carlos ya controlaba las dos principales instituciones catalanas. El asesinato del conseller Nicolás de Sant Joan no fue un hecho propiamente político. Fue un homicidio casual y atroz, lunático, sin cálculo. Eso sí, se trata de un magnicidio, incluso de una rebelión. Pero lo interesante de este episodio, que desde luego tiene importancia histórica, es el hecho de que al nacionalismo fraccionario le parezca tan incómodo como para ocultarlo. Cuando parecía que Felipe iba a tomar Barcelona y capturando a su rival, una escuadra aliada apareció con refuerzos en el último momento. Los borbónicos huyeron, pero daba inicio una guerra larga cuyo campo de batalla sería Cataluña. El rey Carlos, ya rey de la España que controlaba casi toda la corona de Aragón, pidió a las instituciones catalanas que levantaran y financiaran tropa regular, ya que el esfuerzo bélico lo estaban llevando a cabo tropas extranjeras. Tras largas discusiones, nadie quiso hacerse cargo de los gastos, por lo que se pactó una solución de compromiso. Se crearían cinco regimientos de tropa irregular, migueletes, que serían mantenidos por los campesinos catalanes. Ello provocó una ola de saqueos, abusos y violaciones. Pese a que las tropas regulares de ambos bandos también abusaban de la población civil, los migueletes eran considerados los peores por los campesinos catalanes. El pagés d'Anglesola, a la isla Rivalta, va escribir en las seves memorias que aquellos que se achecaren al año de 1705, en nombre de Miquelets, pararan en lladres. La guerra trajo la desgracia a la mayor parte de los catalanes, pero para algunos el dinero volvió a circular. Los asentistas o contratistas militares catalanes alzados en armas en 1705 volvieron a firmar contratos con el ejército, esta vez el aliado. Como era de esperar con la guerra, su negocio prosperó. Al principio la guerra pareció ir bien para el archiduque Carlos, pero el 25 de abril de 1707, el ejército borbónico aplastó al ejército aliado en la batalla de Almanza. Pese a llevar ya dos años de guerra, todos los regimientos del archiduque son extranjeros. Poco después, y tras un duro asedio, cayó Lérida en octubre de 1707. La ciudad es saqueada y se convierte en frente hasta el final de la guerra. Su rica comarca agrícola es expoliada por ambos bandos indiscriminadamente, empobreciéndola por décadas. Según la historiografía oficial, aquí al convent del Rosé va a morir 700 personas durante el setge de 1707. La realidad, según los fondos austracistas, es bastante diferente. Según las fuentes austracistas, murieron cuatro personas y la cifra de 700 no aparece en los libros de historia hasta bien entrado el siglo XX. Tanto en libros de historia como en cómics para niños, la masacre del Rosé se representa como si fuera cierta a pesar de que no existe ninguna fuente primaria que lo justifique. Y aún hoy en día permanece como un símbolo de la resistencia de la ciudad. Tras años de guerra, la situación da un vuelco inesperado al morir el emperador José de Austria. Carlos prefiere coronarse emperador y renunciar al trono español, trasladándose a Viena. El fin de la guerra está cerca. El candidato austracista, que va a ser primero rey de España con el nombre de Carlos III, luego emperador con el nombre de Carlos VI, se fue de España, prefirió ser emperador en Viena y dejó aquí la guerra, la postura austracista, completamente colgada. El 11 de abril de 1713 se firmó el Tratado de Utrecht, por el que se pone fin a la guerra en Europa. Pero en Cataluña… No tenía sentido efectivamente mantener la continuidad de la guerra si su propio candidato había voluntariamente se había ido a Viena. La toma del poder por los austracistas y las resoluciones de las Cortes de 1706 anulaban de facto los fueros de Cataluña si ganaba Felipe, por lo que se reunió la Junta de Brazos, corte sin rey, que decidió continuar con la guerra, solos y a ultranza para forzar a Felipe a mantener los privilegios como si nada hubiera pasado. En Montjuic izaron una bandera negra con el lema, morts o los nuestros privilegios conservados, muertos o nuestros privilegios conservados. La selección del lema, viure lluures, del tricentenario, inspirada a la bandera que se va a checar al Seche de Carrona en 1714, es va a hacer amb ánim de confondre, ya que realmente la bandera que se va a checar a Barcelona parlaba de privilegios. Al siglo XVIII, hablar de privilegios y hablar de libertad es prácticamente sinónimo, ya que se está hablando de líneas escritas. Pero al hablar, al siglo XXI, de libertad, la gente se confone y interpreta que se van a perder o se defensaban temas de libertad democrática, cuando en realidad no era nada. El motivo evidentemente radica en una interpretación absolutamente desquiciada, con un absoluto y total sueño de la razón, una pérdida del sentido común del Sein y una apuesta por la raucha, dado que no se aceptaron las condiciones del Tratado de Utrecht, en cuyo artículo 13 se apoyaba la amnistía de todos los catalanes que habían luchado en la guerra y la participación libre de Cataluña en el comercio americano. Se rechazó esto y en cambio se optó por la vía insurgente, por la huida de adelante, completamente sin sentido. Esta vez sí se levantó un ejército financiado por las élites catalanas. Se formó básicamente con barceloneses y con una presencia modesta de austriacistas de toda la península. Cuando la diputación del general pidió ayuda al resto de Cataluña, los pueblos se negaron. Barcelona se defenderá sola. El bloqueo de Barcelona se inició en 1713 por el duque de Populi, que sería relevado por el duque de Berwick meses más tarde. Defendía la ciudad un antiguo militar borbónico, Francisco de Villarroel, que planteó una defensa tenaz. Cuando a final del setche de Barcelona el general Villarroel va informar a las instituciones catalanes que prácticamente la situación ya estaba perduda y era desesperada, ellos van respondre destituir al general, sustituirlo por la verja de la Mercé a la cual van vestir de general y la van passejar por toda Barcelona y evidentemente con escasos resultados. Una carencia completa de pragmatismo y de sentido de la realidad, con una influencia enorme del mundo clerical que condicionó un fanatismo religioso absolutamente integrista. Finalmente, el 11 se avienen a negociar rindiéndose la ciudad el día 12 de septiembre de 1714. Curiosamente, Rafael de Casanovas, en su arenga final, no hace mención alguna a la separación del Principado de Cataluña de la corona española ni nada por el estilo, sino que clama por la libertad de toda España. Segons la página web de la Generalitat, aquí, i segons la tradició, están enterrats els defensors de l'11 de setembre durant el setche de Barcelona. Però si la tradició i el folclore diuen una cosa, l'arqueologia diu una altra molt diferent. El Fusó de les Moreres és un lloc de memòria simbòlica de la guerra de 1714. Però això no vol dir que realment allà hi hagi una força comuna de totes les persones que van morir durant la guerra. Això es basa en una poesia que va escriure Serafi Pitarra 160 anys després dels fets i que no es basa en un fet real sinó que és una cosa que es va inventar. El que hi ha són enterraments individuals successius des de l'alta de mitjana fins al segle XIX, però no una fosa col·lectiva d'un sol moment. Cuando a finales del siglo XIX se quiso recuperar la memoria de los caídos durante el asedio por el naciente nacionalismo catalán, se empezó a construir el mito que impera hoy en día. La verdad pasó a ser superflua y, como consecuencia, ni siquiera a la hora de honrar a los caídos se molestaron en acertar en el lugar. Las hipótesis contrafactuales siempre son tan interesantes como estériles. De hecho, la historia fue como fue y la imaginación contrafactual no sirve mucho para la literatura, pero no para la historia. Lo cierto es que los estudios de la biografía de Carlos, una vez se va como emperador a Viena, los estudios que ha hecho Virginia León vienen a demostrar que la actitud política de él distaba mucho de ser el rey constitucionalista aureolado por el ostracismo catalán. Ahora, dicho de otra manera, es muy probable que el ejercicio político del rey Carlos, que hubiera sido rey en España como Carlos III, hubiera tenido un perfil pro absolutista muy próximo al de Felipe V. No podemos saber cómo hagués gobernado el rey Carlos III si hagués ganado la guerra, pero sí sabemos que durante el seu gobierno, durante la guerra, las quejas de las poblaciones catalanas por el incumplimiento de las constituciones eran contínuas. Y, por otra parte, el rey Felipe V, cuando va ganar la guerra, va respetar el esfuerzo de Navarra, el esfuerzo de las provincias bascas, y también, además, a Cataluña, la querimoria aranesa. ¿Cuál es el elemento histórico? ¿Cuál es el elemento histórico? La guerra de Cataluña, en España, que diuen, no de Cataluña dins Espanya o de la resta d'Espanya, sinó de Catalunya amb l'Estat, amb el poder central, amb les monarquies, ha estat sempre una història conflictiva, una història problemàtica, una història de repressió, etc. I, per tant, han hagut de, atès que el catalanisme material 114, com a diada, han hagut de, diríem, reinterpretar-la, amagant les fonts oficials, les fonts de veritat, amagant ja treballs com les de la Núria Sales, per exemple, que explicava perfectíssimament, que, en fi, que no hi havia raons, diríem, per haver traït la fidelitat de Felip V, a punt de vista, diríem, dels drets i les constitucions, i, per tant, han hagut de fabricar tot un relat falsejat d'una guerra de Catalunya contra Espanya, d'ocupació, de repressió, etc. De manera que hi hagués aquesta idea del continuïm històric i el 1114 fos com un punt de partida que justificaria, diríem, l'aposta separatista que hem viscut aquests darrers anys. La construcció de la nació, cuando se construyen conmemoraciones, aparecen los mitos, se hace un relato nacional cuando empieza a conmemorarse el 11 de septiembre del 714, como la gran derrota frente a Castilla-Espanya, esa gran derrota de la que habrá que salir en la época contemporánea y la manera de salir de esa gran derrota, digamos, es a través del nacionalismo y del triunfo del nacionalismo. La opción que yo personalmente he defendido es de un enorme error en el análisis de la correlación de fuerzas que en Europa tenían en ese momento austracistas y borbónicos. Los catalanes apostaron en 1704 por el austracismo porque creyeron que en ese momento político iba a ganar la guerra de sucesión a escala europea, la iban a ganar los austracistas frente a los borbónicos. Se equivocaron radicalmente y el inmenso error tuvo fatales consecuencias. El contracte signat por el Rey Feliz y por los Corts Catalanes en el año 1702 va ser trencat unilateralmente por la part catalana en el año 1706 y de forma violenta. El resultado va a ser una guerra que van perder. Entonces la reflexión es de quién es la responsabilidad de la pérdida de las instituciones catalanes en el año 1714. Ya! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.